Dentro del área, me gustaría poder ver la repetición, pero van a protestar los hombres de la Real B. Meo cuadro de pie que deja caer su botella. No creo que esté muy contento. Bueno, estamos en el minuto 80. Puede marcar el Baracaldo, ojo que puede ser gol importante. Se puede poner a un partido del playoff a tres puntos del Eibar. ¡Gol! Preparados para el lanzamiento. Rollo bajo palos. Puede marcar el Baracaldo. A ver si es la buena. Ahí va el disparo. ¡Gol! 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 Del Baracaldo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Baracaldo. La tiró a la izquierda. A su izquierda. El portero fue también hacia ese lado. E iba un poco elevada. No la pudo atrapar.